Vamos a grabar esta partida tambien Vamos a darle ¿La simetra esta es curandera o que es? Es como un ingeniero Pone torretos y te de portadores No, la curandera Me gustaría luego probar En la siguiente ronda a la Mercy Para ver que tal es Pues píatela ahora si quieres No, no, yo quiero empezar con mi payaso Alguien se va a pillar al mono este No, píatelo tu porque faltan tanques Vale Tengo que probar A ver, este no lo he probado todavia, a ver la eco La que haces, ah te curas Y con la esta ¿Cuál tienes tu gama? Personaje tío, como gordo Ya que si Esa es tu ser cual eres, a ver, es el lado de invierno Ah, en este mapa he jugado yo antes No estaba solo Venga que empezamos eh 5 segundos Este es de controlar el punto, osea hay que llegar rapidito Vamos Tengo sprint No tenemos a Lucia, no? Yo tengo sprint, si All play me si no puedo usar mi martillo The fuck Vamos Coño pasa estoy bugueado No 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 te matan Que tienes un healer como yo manda chaval Lo Uno Uno Te disenreviso Dos Tres Y ahora que hay que hacer? Matar Ahora controlar el punto, hasta que vuelvan Tercera teóricamente te estoy dando mas daño a ti Y si lo veo, lo veo Desarro... Despollo Te vamos para allá no? Vamos a apoyar aquí a... A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Toma, otro menos Tenemos que capturar el punto Se captura solo Creo que hay que quedarse Hay que quedarse eh? Y pero va mas lento Osea, cuanto mas estemos dentro mas rapido se captura Obvio Se me sale Hay que seguir capturando Ok ok Y algo de color Venga Te van a romper el muro eh? Dentro poco No se Que por el lado Ando por el lado Creo que nos estan planteando por algún lado eh Desde arriba creo Toma, doble Triple Si, si, si El de arriba Es que para donde se a jugar tío Es que De arriba a puerto eh? Venga señores Ya va Me curame, me curame que me estoy mirando A ver Ya, ya, ya Estoy solo en el punto eh? Tengo que curarme Si, estoy de cura, yo de cura Oh! Que alguien vaya Ah, me han matado Yolooo Toma! Ocho rachas Ocho rachas de ocho Toma ya, resucitando Toma otro menos Toma otro menos Si Y otro menos Toma! Eh, arriba No, venga ya He abusado Cuanto callao Tengo que cambiar a A Winsancho Estoy muy aburrido tío Bájate eso en perfección tío Bájate eso en perfección tío Bájate eso en perfección tío Me mata uno Doble aquí ¿Poder? Ya está Si Que fácil no? Venga yo tomas Toma ya Venga esta vez la grabo juntas además No me he hecho uno solo No me he goto Eh ¿Qué? Racha de ocho para empezar no está mal no? Yo he hecho racha de diez también que no La cosa es desmontarla va a ver por más tío a ver A la mierda no Es lo que me gusta del payaso este es que desde lejos la granana tía hace un daño que te cagas Tío mira eso es muy mola Tío es que esto aquí la el Pero era tirar los sectos si Y lo del entorno Terce y pion Si puedes jugar con la pelota ese y todo Tienes dos segundos Tienes dos segundos Tienes dos segundos Tienes dos segundos Adiós Willy Creo que está bastante bien tío la batería esa No 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 Muela baja Muela Sergi Se ha suicidado Si tío pensaba que era por el papa Te curo te curo chom te curo No, 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 Junkrat. Hay un Junkrat por ahí. Ahí, por ahí. Vamos con aquí. ¿Dónde está? Deja tocar a mí lo que viene siendo... Seguro, choc. Seguro, no te preocupes. Aguanta, aguanta. Acágan las ropas por detrás. Dos. Es que hay uno por detrás. Tres. Otro. Claro, pero ahí yo no puedo hacer nada. ¿Estáis tomando el punto? Sí, yo estoy dentro. Personaje está mucho chetado, este personaje que tengo. Ah, coño. La habilidad definitiva, ¿qué botón es? La Q. Si no lo ha usado todavía, tío. Tú, ¿dónde está el médico? No, es que la definitiva es el viso. Ah, bueno. Voy, voy, estoy curando a... Toma, uno menos. A la derecha, a la derecha. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas. Hala, me voy a la mierda, eh. Te la he liao. Ah, sí, te vas a ir a cuenca, tío. Bueno, es que... No tiene que haber entrado ahí. ¿Cómo vais? Juego, no sé cómo lo estoy. Coño, ahora que estamos... Oh, me ha matado. Estamos a punto de ganar. Acabamos pronto esto, eh. ¿Cuánto es? Nada, una ronda, nada, rápido. Sí. Sí, la primera ronda no ha ganado ni cinco minutos. ¿Cinco minutos? No, ni cinco. Por cierto, vaquero, es la primera partida que estoy jugando con el bastión y madre mía. Madre mía, que podéis matar lo que quieras. Eh, 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 eh. Tiras, mira mi parte de... Sí, 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 pero me ha hecho 14-0, ¿no? Hombre, toma. Ya, vamos para el fútbol. Te desesperamos. ¡Toma! Bueno, ya acabé el tutorial. Ah, es una ace, tío. Este personaje es muy muy bueno. Yo creo que vamos a ganarlo, ¿no? Tu crees? Uy, he muerto, pero he salido volando Pero he eliminado uno En el equipo contrario Aquí por lo menos llevan Toma, ya lo creo desbloqueado Ojalá que me den una jugada Del de esto solo por esto Que acabo de hacer Vamos, vamos Venga, hay suerte, hay suerte No, es que he tirado a todo el equipo enemigo al suelo Tío, con mi ulti Pasan todos de él, nadie le dispara a Zer, ¿sabes? Muy buena, muy buena Una partida rapidita Luna Tick Thore, Luna Tick Thore Venga, yo le doy a Luna Tick Que tenga uno al menos Bueno, yo cuando eso, avisarme 27% del daño recibido curado, eh Toma ya